Señor Cantinero Que se sienta Quiero embriagarme con este amor ingrato Solo por ti, solita y grata Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Las chelas arriba, las cervezas arriba Las sigo tomando, las sigo recortando Que tú sabes, que tú sabes Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Las cervezas arriba, las chalitas arriba Las sigo tomando, las sigo recortando ¿Y dónde están los cerveceros? ¿Dónde está la cervecita? A ver, levanten sus botellas Y brindemos, brindemos por la vida Brindemos por la amistad, brindemos por el amor Brindemos por la dicha de estar aquí bailando Con esta dulce cantinera Ay, 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 la vida es una sola Hay que vivir, hay que gozarlo Porque el día que nos vamos, nada nos llevamos ¿Dónde está la cervecita? Arriba, arriba las chalas, arriba las chalas Y cantamos juntos Con esa dulce cantinera Y lo cantamos otra vez ¡Va, miradita! Una vez más, a ver, cantamos juntos Dice Señor cantinero Una más, a ver, cantamos juntos Cantamos todos Quiero embriagarte Por ese amor en grato La gente en el guaralino que canta en tos Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Sonrasas arriba, las chalitas arriba Las sigo tomando, las sigo recortando Porque yo no puedo, no puedo olvidarlo Sonrasas arriba, las chalitas arriba Las sigo tomando, las sigo recortando Y Epa, y la marito arriba, a ver, los bracitos arriba ¿Dónde está la gente cantinera? Y la manchita más alegre Devanten los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos ¡Eso sí! Con cariño para mi tía Daisy Y el chico picotón, ahí es Chile Ronald y el pequeño jacón ¡Buenas, yoito! ¡Salud! Como quisiera tener un corazón de piedra Así no poder sentir un tanto sufrimiento Vamos a cantar todos juntos, ¿ok? Cantemos juntos Como quisiera tener Así no poder sentir un tanto de ese baño Sin llorar, sin llorar Porque el amor que te di, todo se acabó Con tus traiciones, mi amor, un mundo va matando ¿Por qué me traicionaste? Porque el amor que te di, un mundo va de siempre Con tus traiciones, mi amor, un mundo va matando ¿Por qué me gustaste los cachitos? Ay, Dios mío Corazón de piedra Quisiera tener ¿Para qué? Para no llorar ¿Qué más? Para no sufrir Se sufre Pero se aprende No se gana Pero se goza ¡Qué rico se goza! Como quisiera tener ¡Ustedes! ¡Ay! Así no poder sentir un tanto de ese baño Sin llorar, sin llorar Porque el amor que te di, todo se acabó Con tus traiciones, mi amor, un mundo va matando ¡Y eso sí! Porque el amor que te di, todo se acabó Con tus traiciones, mi amor, un mundo va matando ¡Vamos ahora! ¡Eso! Y la manos arriba, la chalosa arriba La gente linda de Canta La gente de Carwa La gente de Pariamarca Las amigas de Guanos Y Anita Romero Sin llorar Y el niño Kispicotor Y cantamos juntos, cantamos juntos ¡Qué martirio te! ¡Hey! Préntese sin verte Sin darte un besito En tus lindos labios Préntese es completo Sin una mirada Sin acariciarte Tu lindos labios Y carita angelical ¡Eso sí! Para la familia Navarro La familia Navarro Mendozabal De Cuyuguay ¡Salud, salud! ¿Dónde estarán las familias Navarro? ¡Ay, ay, ay! Y cantamos juntos, cantamos juntos ¡Ay, dice! ¿Crees que yo debo? ¡Hey! Contame los días ¿Crees que yo debo? Contame la semana Con tanta paciencia Que todos los días No puedo, no puedo No puedo olvidarte Nunca te olvidarás de mi chiquita ¡Nunca! Ahora que tú te levantes Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero ¡Vueltacita! Ahora que tú te levantes Yo soy libre como el viento Puedo tener otro cariño Otro cariño verdadero Los hermanos Wari ¡Salucha, salucha! ¡Oh, hermano Wari! ¡Cristian Requena! ¡Cristian Requena! ¡Así! ¡Así! ¡Echale! ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, Cisabanga! ¡La gente linda de Guarachirí! ¡La gente linda de Guarachirana! Para Esteban Banda Para Filma Borges Pedro Fuertes Luis Otarola Eva Varillas Bill de Brantos Tocontor La gente linda de La Chaca y Mi Corazón ¿Dónde está la gente de Mariamarca? ¡La gente linda de Mariamarca! ¡Arriba Mariamarca! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Para la gente linda de Guarachirana! ¡La gente linda de Guarachirana! ¡La gente linda de Guarachirana! ¡Salud, salud, salud! ¡Ay, ay, ay! ¡A eso sí! ¡Oscar! ¡Es así! ¡Báilalo, báilalo, báilalo, báilalo! ¡Salud, salud, madrina Willy Gestañera! ¿Quién, quién, quién te cargaron? ¡Sólo tú! ¿Quién, quién, quién te amparon? ¡Sólo tú! ¡Siempre, siempre, siempre serás! ¡Sólo tú! ¡Siempre, siempre, siempre serás! Amor, 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 tú para mí ¡Amor, amor, amor! ¡Y yo para ti! ¡Qué rico esto escucha! ¿Quién, quién, quién te amará? ¡Solamente tú, mi amor! ¡Solamente tú! Siempre, siempre, siempre serás Siempre, siempre, siempre serás Amor, 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 tú para mí Amor, amor, amor y yo para ti Tú para mí Y yo para ti Y juntitos seremos Muy felices Recontro felices, pero ¿hasta cuándo será eso? Hasta cuando llegue González Ese González, Dios mío Y ese entra cuando tú sales Vamos, Quiro, al bañón Eso sí Padrino Willy Yo no sé si me intoxico por tu culpa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hey, hey! ¡Caena de Farmacia Popular! Ahí está nuestro futuro padrino Willy Bastañera Y su esposa con cariño ¡Así con cariño! ¡Hey, hey, hey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Baila, baila, baila! ¡Vamos, Brillita! ¡Pelito Rojas! Oye, Dorita Fabián ¡Lucerito! ¡Vamos, Jacob! ¡Chara! ¡Ay, está Joao! ¡Epa! ¡Valentino! ¡Y eso sí! ¡Sí, sí! ¡Pero qué bonito baila mi gente de canta! ¡Cómo lo gozan la gente de canta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Luisito Chuy Producciones! ¡Solo para ti! ¡Epa! ¡Y ahora! ¡Salta, salta, salta! ¡Un sequi! ¡Un sequi! ¡Un sequi, sequi, sequi! ¡Ay, ay, ay! ¡Simón Arellano! ¡A la señora Mary! ¡Una sola idea de canta! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Con esta dulce cantinera! ¡Qué bonito, señoras y señores! De esta manera, estamos haciendo bailar y gozar, recordando tantas anécdotas, tantas lindas y hermosas canciones, señoras y señores, el día de hoy. Y que, por supuesto, nos sentimos súper contentos de poder estar aquí y compartiendo de este fabuloso aniversario de nuestros amigos de Credicam.